Amigos y amigas, vamos a ir a la información. Hoy 3 de septiembre de 2023, debería de estarse realizando una elección en urnas entre Beatriz Paredes y Xochitl Galvez. Pero ya todos sabemos que obligaron a bajarse de la contienda a Beatriz Paredes, así como lo hicieron con Santiago Krill, con Lili Telles y muchos más. Muchos se bajaron solos porque se dieron cuenta que el presidente López Obrador tenía toda la razón cuando el 3 de julio dijo que la decisión ya estaba tomada, que iba a ser la candidata del frente opositor Xochitl Galvez, que se habían reunido Clau X González, Alejandro Moreno, Marco Cortés, Jesús Zambrano para decidir que Xochitl Galvez iba a ser la candidata. Xochitl Galvez ni en sus sueños se imaginó que le iban a hacer esa propuesta. Andaba muy entusiasmada con la Ciudad de México, no se nos puede olvidar. E inclusive pasamos videos donde la corrían de la Ciudad de México, porque hay que recordar que ella fue alcaldesa de la Ciudad de México. Pues hoy en lugar de estarse realizando una elección entre Beatriz Paredes y Xochitl Galvez, le están dando una constancia donde oficialmente es la candidata del frente opositor. Amigos y amigas, una vergüenza nacional para ellos. Pero quieren engañar a la gente, la gente ya no les cree nada. Ni los mismos chayoteros están de acuerdo con lo que sucedió. Amigos y amigas, hoy se ha reunido en el ángel de la independencia, la mafia del ayer. Así es amigos y amigas. Vamos a ir a algunos videos, vamos a ir a esta información que acaba de suceder. Para su desgracia, no sucedió lo que esperaban. Ellos querían una manifestación como ellos le llamaron, la marea rosa cuando defendieron al INE. Amigos y amigas, hoy no lograron esa convocatoria. Pero los medios no dicen nada. No dicen nada. Si se hubieran reunido 200 mil gentes, les aseguro que ya estuvieran inundadas las redes diciendo que se reunió esa cantidad. Pero no sucedió eso. Amigos, vamos a ir a esta imagen muy ilustrativa, como la que pasamos en la miniatura que hoy Xochitl Galvez le está pidiendo a Claudio González, que si se van a bajar los de Morena también, como lo hicieron los de el PRI, el PAN y el PRD. Hasta Silvano Aureoles y García Cabeza de Vaca estaban como queriendo ser candidatos a la presidencia. Delincuentes. No se nos puede olvidar que a García Cabeza de Vaca le han encomendado el plan de seguridad a nivel nacional, siendo que es un prófugo que en cualquier momento lo pueden agarrar. Está en Estados Unidos. Y hace tres o cuatro días descubrieron en uno de sus ranchos una tonelada, 200 kilos de huesos humanos en fosas clandestinas. Así es como lo están escuchando. Hay que recordar que el Señor tiene 48 mil hectáreas, inexplicablemente. Vamos a ir a esta fotografía muy ilustrativa. Miren nada más. Javier Lozano. Por eso le digo que se reunió en el ángel de la independencia la mafia del poder. O del ayer. Porque hoy estos señores quieren volver a gobernar para seguir saqueando al pueblo de México. Ya lo ha dicho este señor que no quieren huevones. Ellos no están de acuerdo con los programas sociales. Aunque Xochitl Galvez le ha dicho que no está de acuerdo, que es mucho dinero en programas. Pero como hoy le conviene, hoy nos quiere engañar. Pero ya ha habido videos donde ella misma lo acepta, que no está de acuerdo. Amigos y amigas, hoy esta señora está de acuerdo en quitar los programas sociales y en regresarle su pensión a Vicente Fox. Eso no se nos puede olvidar. Así es, amigos y amigas. Lo ha dicho muy claro que en su gobierno todos tienen que trabajar. Ni huevones. que es un exceso los programas. Amigos, vamos a ir a un video donde le dan un recibimiento a los líderes de estos partidos que están al servicio de los empresarios de Claude X González. Vamos a ir a este video. ¡Ya resistí dilegios! ¡Otra vez! ¡Ya resistí dilegios! ¡Ya resistí dilegios! ¡Por eso marcha nueva vez! ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Guay! ¡Guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Guay, guay, guay! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Maja la polis! Tiene que pasar, tiene que pasar, tiene que pasar Tienen sus privilegios otra vez, y ahora sus privilegios, y ahora sus privilegios Por eso marcha nueva vez Juanito, 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 que vergüenza, eh Pues el pueblo no perdona, el pueblo no olvida Hoy es una vergüenza que Alejandro Moreno por primera vez en la historia No tenga un candidato por parte del revolucionario institucional Hoy se ha convertido igual que el PRD en lacayos de Clauix González de Marco Cortés Vamos a ir a un fragmento del discurso de la señora Xochitl Galvez Que se oiga fuerte y claro, aquí está la oposición En muy poco tiempo le dimos la vuelta al pesimismo Me lo dicen en las calles, me lo dicen en las plazas Juntos recuperaremos la esperanza Y hoy, contenta, decidida y llena de esperanza Yo, Xochitl Galvez, de origen ñañú, de Tepatepec, Hidalgo Acepto con gran orgullo el honor de coordinar los esfuerzos del Frente Amplio por México Que se oiga fuerte y claro Pues esto es lo que dijo la candidata del PRD Amigos y amigas, yo les aseguro Que va a pasar lo mismo que pasó en el Estado de Hidalgo Cuando Omar Fallad Le bajaron su candidato Marco Cortés y Alejandro Moreno Pusieron a Carolina Villano Esposa de Rubén Moreira Coordinador de los Diputados del PRI Amigos y amigas El PRIismo La mayoría del PRI No trabajaron para la candidata Carolina Villano Yo estoy seguro que esto mismo va a suceder En esta elección 2024 El PRIismo Se siente ofendido Que le bajaron de forma humillante A Beatriz Paredes Porque en esos debates del Frente Amplio por México Beatriz Paredes Desnudó la ignorancia De Xochitl Galvez Cada que hablaba Cada que la regaba Amigos y amigas Este es lo que va a pasar en 2024 La militancia PRIista La mayoría de la militancia PRIista No va a apoyar A Xochitl Galvez Amigos con esto me despido Ya sabes si te gustó Suscríbete a este canal Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!